Hola, soy Carla Silva y junto a mi compañera Victoria Cartes nos encontramos en el Centro Educacional Santa Mónica. Y el día de hoy le vamos a presentar la nota del ciberbullying. Los invitamos a que la vean. ¿Saben qué es el ciberbullying? No, ya no sé. No sé. ¿Sabes qué es el ciberbullying? No, no sé. Pues la verdad que no. Nunca lo había escuchado. El ciberbullying es un acoso que se produce normalmente a los niños por redes sociales, ya sea Instagram o Facebook. Profesora, parece que la acuación no es al cubo, es al cuadrado. Oye, senté así. Déjenme ver. El ciberbullying o acoso virtual es un acto agresivo e intencionado, llevado a cabo de manera repetida, mediante el uso de formas de contactos electrónicas por parte de un grupo o de un individuo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente. De no ser atendida, una víctima de ciberbullying corre el riesgo de sufrir las siguientes consecuencias. Ausentismo escolar, abuso en consumo de sustancias nocivas para la salud, depresión y otros problemas psicológicos, desarrollo de baja autoestima, cambios en comportamiento, relaciones deterioradas con sus padres. ¿Qué podemos hacer para prevenir el ciberbullying? Primero recuerda, no es tu culpa. No respondas o tomes represalias. Guarda las evidencias. Di al abusador que pare. Busca ayuda. Emplea la tecnología disponible. ¡No va al ciberbullying! ¡No va al ciberbullying!